¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos otra vez a mi canal. Para este tutorial les enseñaré este Gold Songkiss Makeup. El iluminador de Marc Jacobs en el tono 79 Guilty me inspiró. Es un iluminador de tipo bronceado súper lindo. Espero que les guste este look y no olviden suscribirse. Comienzo con mi tónico PH desde el matice como Primer. Para base uso el de Too Faced Born This Way. Para mis ojeras uso el corrector Shape Tape de Tarte. Sello mi cara con mi polvo traslucido de Kat Von D. Para mis cejas uso la pomada de Anastasia Verily Hills en color auburn. Compré la mini palette de James Charles con Morphe que incluye estos colores súper pigmentados para este look. Para comenzar utilizo un color crema brillante como base. Vamos a marcar el pliegue con un café oscuro y difuminamos. Para la esquina exterior usamos un naranja neón. Vamos a agregar profundidad con un color café cobre. Con mi corrector de Tarte voy a crear un cut crease a mi párpado. Encima usaré mi iluminador precioso de Natascha Delona Glow Gold. Les súper recomiendo esta paleta. Da un dorado súper pigmentado y encima del cut crease da aún más pigmentación. Agrego negro en la esquina exterior para mayor profundidad. Para la línea inferior voy a agregar la sombra café cobrizo, difumino y luego encima aplico negro. Rizo mis pestañas antes de agregar las falsas. Para pestañas usaré las de Sephora en el estilo Vivacious 34. Me ha gustado mucho el rímel de Maybelline The Colossal para mis pestañas. Siento que las separa muy bien y me da un color negro intenso. Para contour usaré Hoola de Benefit Cosmetics usando mi paleta de Cheek Leader. Esta paleta es súper completa ya que incluye rubor, iluminador y contour. Ahorita estoy utilizando el iluminador de Marc Jacobs en el tono 79 Guilty. Con el mismo iluminador lo aplico encima de mis labios. Después mi Lip Plus de L'Oreal en el tono número 825. De la paleta Cheek Leader agrego el rubor color Dandelion. Para un extra iluminado uso mi highlighter de Fenty Beauty en el tono Trophy White. Para cubrir restos de pega de las pestañas falsas voy a utilizar mi delineador negro marca Italia. Y eso es todo. Espero que les haya gustado y no olviden suscribirse. ¡Chao!